hola a todos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy quiero compartir con ustedes un unboxing un unboxing de una fragancia qué de la cual muchos de ustedes me han hablado me habían pedido y pues no le había prestado mucha atención hasta que la vi por ahí una oferta en una farmacia la compré su flanker es un es uno de toalette de la casa peruana saison en este caso se trata de un flanker de la línea force que tuve la force la clásica la azul muy buena buena fragancia más adelante les hablaré de ella les hablaré ella muy sintéticas y en este caso les traigo la force al límite y bueno mis amigos si quieren acompañarme en esta box y conocer mis primeras impresiones pues bueno los invito a que se queden a ver este vídeo bueno como les dije al principio y les voy a compartir este unboxing mis primeras impresiones y dice lo siguiente aroma maderoso la aventura y energía de la naturaleza se liberan en las notas distintivas de roble y ámbar stream explora su aroma y siente la frescura del aquacord o sea que ya nos está hablando que tiene un acorde acuoso o acuático está hablando del ámbar stream y está hablando del roble quiere decir que era dentro ya sea la base o el corazón tiene roble esta es una versión de 50 mililitros más acercar un poco para que la vean o ese la caja es como un café oscuro con unas líneas naranja hago estoy aquí arriesgándome a exponerme al ruido al ruido del río del viento de los de las aves pero quería aprovechar este paisaje tan hermoso de todas maneras muchos de ustedes me hablaron de esta fragancia me la pedían la verdad no pensé que la fuera a comprar pero bueno todo sea por ustedes una caja sencilla una botella muy bonita el diseño es muy bonito el de las de las force bueno al igual que el original el force clásico no tiene tapa tienes un protector una protección para no atomizar para que no se atomice un cuello muy sencillo esto si las fragancias de de saison la mayoría se destacan por eso porque son muy sencillas antes me parece que el diseño es muy bonito diseño de la botella diseño la botella me parece muy bonito para hacer una fragancia tan económica aquí se consigue fácilmente se la compré como en 25 mil pesos colombianos muy económica definitivamente bueno voy a atomizar un poco ahora sí 2 wow tiene un atomizador perfúmate comparte y suscríbete al canal wow creo que así conserva ese adn del force clásico aunque el force clásico es muy dulce es dulce me parece muy dulce muy sintético una fragancia muy sintetizada pero esta fragancia se me hace ya un poquito más se me hace más madura se me está haciendo muy amadera definitivamente la madera predomina se percibe bastante el tema del roble wow me gusta una fragancia que yo la usaría y la voy a usar pero que a diferencia del force clásico me parece que no va a ser tan juvenil creo que el force clásico es más fácil de usar para jóvenes para personas por lo menos menores de 30 años o 25 años hacia atrás esta fragancia la veo por lo menos por lo menos de 25 años en adelante es que se percibe bastante amaderada y unas maderas verdes no son maderas verdes no maderas secas maderas verdes no maderas secas un poquito como por ese estilo puede que también también tenga notas verdes nos hablaba del ámbar estreme la verdad no 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 pero de momento no se nota nada ese tema ambarado se nota más el tema de la madera definitivamente las maderas resaltan bastante para personas mayores de 30 años definitivamente yo la veo yo la uso los haría bien no hay problema y creo que el color de la de la botella hace hace homenaje al aroma de verdad que resalta bastante bastante este tema del roble no me canso de decirlo pensé que iba a ser un poquito más jovial pero definitivamente no una fragancia algo no madura pero si de pronto muy seria es una fragancia para usar entre lo que les digo personas de 30 años en adelante y algo entre lo casual y lo semi formal para usar con un jean con camisa con zapatos no con tenis como para usar con blazer es como me lo estoy imaginando en este momento bueno amigos mis amigos habrá que esperar cómo es el comportamiento de la fragancia como como se comporta creo que es muy buena para que más fríos se ve siempre percibe muy buena como les dije voy a usarla les voy a comentar cómo es mi experiencia creo que me va a ir muy bien con ella sobre todo por este clima de bogotá mis amigos un abrazo gigante nos veremos en un próximo vídeo más adelante les compartiré mi experiencia con ella recuerden esta es la fuerza al límite de saison una fragancia que de momento me sorprendió me sorprendió pensé que iba a ser algo más más juvenil pero no cuídense mucho y bueno hasta la próxima este gol edición tiene una bella presentación son 60 mililitros entre sus notas vamos a ver en su salida de la casa peruana level es esta y de hoy di no sé cómo cómo la pronuncian ustedes allá en sus países o más viene siendo muy bien protege muy bien lo que es la fragancia tiene muy buen embalaje su botella y y y y